y muy buenas a todos como siempre bienvenidos a un sensacional vídeo que ya lo destacó va con poca edición porque porque me voy a enfocar directamente a una review pues le llamaría entre comillos completa de lo que es la última actualización que se le ha dado esta sensacional herramienta para windows 10 pero también está disponible para windows 11 con la cual le sacas la máxima productividad a tu sistema operativo me refiero nada más y nada menos que a la última actualización la 0.41.4 de las power toys esta herramienta alta de productividad para tu sistema que tal cual pues mira te voy a estar dejando lo que es el repositorio oficial de g-hood ya lo había destacado esto en el vídeo del día de ayer me parece simplemente en la parte de la nueva funcionalidad llamada away pero déjame decirte que también se ha actualizado otras opciones interesantes así es que es importante que si te gusta demasiado sacar la productividad localizar archivos básicamente esta parte de que ya sabes ahora ha llegado lo que es el windows 11 y tenemos esta parte para maximizar agrupar ventanas en el windows 11 pero aún estamos en el windows 10 y quieres ya obtenerlo pues ya lo sabes con las power toys ya se puede hacer se podía hacer desde hace un buen rato así es que por qué no dar una instalación directamente de este súper herramienta los enlaces abajo ahí en la descripción y como he dicho voy a centrarme directamente ya el grano para que sea un vídeo de lunes totalmente muy rápido fresco que en el primer inicio nos encontramos con la interfaz que se básicamente acá en el modo administrador donde podemos cambiar por ejemplo la apariencia de comportamientos llámese claro oscuro predeterminado por el sistema y bueno básicamente aquí tenemos lo que es la versión instalada la 0.41.4 que es la última actualización que se ha añadido ahora lo que es el modo away que este modo me encanta en la parte de que pues mira ahora podemos tener mantener la pantalla encendida si totalmente encendida en el caso que sigamos trabajando en el caso de que queremos que se suba un archivo y a veces tenemos el modo que ya sabemos que es por ejemplo vamos a observarlo en la parte de la configuración de la pantalla quiero que observes esta parte de las opciones de energía el inicio y apagado yo por ejemplo lo tengo de esta manera y por ejemplo dependerá de cómo lo tengas tú en la parte pues obviamente de pues ya lo sabes en la parte de las opciones de la energía y obviamente si mantenemos acá presionado activado habilitar a wait pero desactivado en la cuestión de pasivo el equipo funciona de acuerdo con el plan de energía actual pero si damos una cheta aquí mantener la pantalla encendida pues esto obviamente no respetará a nuestro plan y siempre mantendrá la pantalla encendida en el caso de cualquier cosa de que estás descargando un archivo no quieres que se suspenda prácticamente nada este es en el caso básicamente para los que se dedican a subir cosas a descargar archivos que necesitan siempre sí o sí mantener la pantalla encendida así es que ahí lo tienes mantenida a partir de una manera indefinida a partir de un tiempo determinado de manera totalmente temporal en unas cuantas horas en unos cuantos minutos así es que pues mira la han agregado esta forma esta nueva función llamada wait y después tendríamos lo que es el selector de colores que a ver esto me sigue agradando para los diseñadores y bueno yo sí bien cierto que no soy un experto ahí para diseñar miniaturas pero sí me encanta y basar un poco en los colores que más que realizarlo con el logo de windows más la chic y también se obviamente puedo comprar ahí a visualizar cualquier color y me destaca lo que es el código así es que simplemente al presionar ahí podría seleccionar lo que es el color el ex decimal el rgb el hsl y esto llevarlo photoshop o a corel así es que esto está también sensacional para los que se dedican a crear miniaturas lo que se dedican a utilizar programas llámese de edición de cualquier tipo si es que esto está sensacional y bueno después en esta parte básicamente yo siempre lo dejo de esta manera de igual manera acá puedes verlo también se dice sería sensacional esta opción del sm y acá para lo que es el corel y bueno por ejemplo las fans y son que obviamente como he dicho en windows 12 tendríamos esta opción para poder maximizar o minimizar pero agrupar las ventanas y acá en windows 10 no existe aún esa función no creo que exista pero las power toys obviamente nos hacen esto de una manera fácil ya lo teníamos desde hace ya un buen tiempo con lo que es el logo de windows más la ñ o simplemente darle click al iniciar el editor de diseño nos permite agrupar llámese dos columnas por medio de un foco por medio de filas o medio de cuadrículas por medio de una cuadrícula de prioridad yo siempre lo dejo en la parte de 2 ojo porque me gusta porque yo por ejemplo a veces abro y lo que es un archivo quiero destacar por ejemplo alguno de estos que por ejemplo vamos a observar este este archivo y mira por ejemplo ahí lo tenía y no tengo activo lo que es el office pero yo por ejemplo quiero abrir lo que es el archivo pero también quiero abrir otra cosa llámese por ejemplo el audacity para un ejemplo ahí y quiero simplemente presiona lo que es la tecla shift lo llevo a la primera fan si son y después aquí nuevamente lo hay presión a lo que es la tecla shift y lo llevo a la fan si son dos de esta manera puedo trabajar en ambos programas puedo trabajar aquí en word en audacity o por ejemplo tener dos documentos y para a partir de ellos relatar cualquier archivo esto me parece algo también sensacional así es que como he dicho sin duda me gusta demasiado poder ahí sacar de la máxima productividad y que más que sea con esta super función de la fan si son aquí con lo que es la power toys en windows 10 pero como he dicho esto también aplica para windows 11 y bueno básicamente aquí complementos del explorador que esto básicamente es ahí poder visualizar archivos con la extensión punto s vg y bueno también para cuestiones de diseño y también por ejemplo el cambio de tamaño de imágenes que esto prácticamente no se utiliza demasiado acá por ejemplo el administrador de teclados que de igual manera casi no se utiliza para asignar una tecla una función en el caso de que no queremos que el f8 por ejemplo no sirve prácticamente para nada ahí pero queremos que tenga una función bueno se puede añadir lo que es hay una designación una determinada tarea o resignar un acceso directo a partir de una tecla también esto se puede realizar en el caso que quieras pues mira por ejemplo abrir lo que es un programa pero sea más directamente desde una tecla se puede realizar también y bueno por ejemplo también lo que es el power rename que ya se había destacado en vídeos pasados acerca de la integración ahí a partir de poder cambiar básicamente un archivo llámese que tengas una carpeta con con pues que quieres cambiarle ahora sí que archivos consecutivos cambiarle el nombre puedes realizarlo de una manera totalmente rápida mostrándolo se muestra de partir del menú contextual y bueno esta parte pues ya son totalmente para cuestiones de que se te simplifiquen la vida a partir de que quieres cambiar múltiples archivos y power toy room que es algo que me gusta también porque básicamente lo con la al más space ahí puedes escribir todo lo que tú quieras sin complejidad y puedes establecer una búsqueda de tus archivos o también de ciertas páginas o también básicamente por ejemplo de programas de una manera pues que sea totalmente muy sencilla así es que eso también lo tiene es una manera en donde puedes buscar todo una manera fácil si de búsquedas a partir de el número máximo de resultados que son cuatro pero puedes aumentar también aquí no hay ninguna clase de problema la posición la apariencia los complementos que puedes añadir a partir de que puedes realizar cálculos matemáticos puedes transformar aquí también búsquedas de carpetas windows search programas también comandos ahí navegación de ventanas y servicios se pueden localizar ahí con esta función de las power toy room y de esta manera también aquí encuentras la guía de métodos abreviados de teclado acá también lo puedes observar y sin duda me parece algo sensacional como he dicho una mini review totalmente rápida de lo que es las power toys la nueva actualización que se ha lanzado recientemente así es que todos los enlaces te voy a estar dejando abajo una descripción si tienes windows 10 pero sabes que no vas a poder obtener windows 11 una sensacional manera es poder obtener las power toy instalarlas ahí en tu sistema operativo finalmente me despido recuerda como siempre suscribirte a este canal activa la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver hasta en un próximo vídeo máster productos fuera pisa